También fue vinculado a proceso Jonathan, 18 años, 18. Él acusado por delitos de violencia intrafamiliar. El 16 de junio en Atlixco, Jonathan amenazó con un cuchillo a su pareja sentimental, una chica de 17 años, que se negaba a regresar con él. Además, el detenido le arrebató a la joven, su bebé de tres meses, y se dio a la fuga. Jonathan está detenido.